El acto de buscar, rebuscar, escoger, remover y recoger algo del suelo que pensemos que pueda servirnos luego, tiene un vocablo muy especial en México, lo llamamos la pepena. Bienvenidos al Valle de México, sean muy bienvenidos a la pepena. Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a otro episodio de La Pepena. Por fin, por fin, ya pudimos cuadrar horarios, etcétera, para poder hacer la segunda parte de Pixar. Me encanta que Pati está haciendo el corazón, pero aparte es el corazón de Centennial. Ya no es el corazón de Millennial, que era así. Sí, es el corazón de Centennial. Oh, no se veía que veras. Emiliano, no tiene ni idea de qué estamos hablando, por supuesto. No, 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 soy la burla de mis estudiantes. Es la burla de tus Centennials. Bueno, pues por fin, por fin pudimos cuadrar agendas, ustedes no lo saben, pero nos costó un poquito de trabajo cuadrar las agendas para poder estar de nuevo con la gente bonita de Polygon, que ahorita lo voy a presentar como es debido. Pero, pues, vamos a por fin poder terminar nuestra plática sobre Pixar. En esta ocasión va a ser Pixar volumen 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Y para eso, lo primero que voy a hacer es que voy a presentar a una mujer extraordinaria. En esta ocasión, además, por supuesto, nosotros no estamos en vivo, estamos grabando, pero hoy es 8 de marzo. Entonces, en conmemoración voy a presentar a una mujer extraordinaria, inteligente, bella, súper capaz, súper preparada. Ella es, por supuesto, la maestra, próxima especialista, Patricia Bosques Brugada. ¡Ea! No inventes, si suena que ya estoy vieja para haber podido haber llegado a todas esas condecoraciones que me acabas de poner. Una de dos, o ya estoy vieja y ya recorrí, o se me hace que quieres que te preste dinero, que te invita a comer, o algo así. Suena eso. Pues no son propuestas excluyentes, si lo piensas. No me excluye la otra. Podría ser. Pues bueno, vamos agarrando este aire, preparen sus palmas. Vamos a presentar a el fundador de Estudio Poligón, un animador excelente, una leyenda en el campo. Estamos hablando, por supuesto, del enorme, del guapísimo. Es el animador más guapo que yo conozco, que ya es decir. Estoy hablando, por supuesto, del enorme Emiliano Topete. ¡No! ¡No! Emiliano Topete, ¿cómo estás? No solamente soy una cara bonita, Adrián. Sí, yo lo sé. A bien ser el breakdown. Sé que te estoy cosificando al momento. Te estoy objetualizando al momento. Te estoy viendo como un pedazo de carne. Por eso cuando te ven en la calle te dicen cosita. Sí, cosita, cosota. No, es cosota porque es alto, es alto. Es alto. ¿Cuánto me dice, Emiliano, por cierto? 1,90. 1,90. Sí, es que es más alto que yo, Emiliano. Sí, es como... Sí, lo recuerdo. Que tenía yo que así decirle, ¿eh, Emiliano? Podría hacer el resto del podcast así para que haga sentido. De hecho, hemos notado que casualmente está la cámara vista desde abajo. Entonces, eso intensifica tu categoría de caillou, digamos. Porque también es profesor. Es un buen profesor también de animación. Yamerito, yo soy profesora Yamerita. Yamerita, sí. Yamerita. Sí, es curioso que muchos... Bueno, sí, es un poco por diseño que procuramos que los... Que la gente que está aquí invitada, que también haya sido profesora, pues porque es gente que tiene talento y preparación para poder explicar temas, ¿no? Y en este caso, pues, por supuesto, vale mucho la pena explicar temas, valga la rebusnancia. ¿En la pepena? Porque, pues, vamos a hablar de... Sí, en la pepena. Ah. Porque, pues, vamos a hablar... Vamos a seguir hablando de un megatema en episodios anteriores de la pepena. Previously on. Previously on. Probablemente recuerden que hablamos largo y tendido. Emiliano nos dio un viaje en todo el principio de la historia del estudio Pixar. Dejamos algunas cositas ahí pendientes. Dejamos algunos cliffhangers. Y empezamos a hablar un poco de las películas. Nos quedamos, por supuesto, en Monsters, Inc. Y quedamos que en el 2003, dirigida por Andrew Stanton. Voy a mencionar algunos directores, porque sobre todo en esta etapa donde ya los directores ya dejan de ser John Lasseter y ya empieza a tener sus películas la plana, la primera plana del estudio. Y uno de ellos, pues, por supuesto, es Andrew Stanton, que ya desde las primeras películas, desde Toy Story, empezó con labores de guionista. También yo creo que vale la pena hablar al rato un poquito sobre cómo escriben las películas de Pixar, porque tienen un proceso muy interesante. Me refiero sobre todo a la primera etapa de Pixar, porque ya después como que aventaron todo por la ventana. Pero de Andrew Stanton, estrenada en el 2003, me estoy refiriendo, por supuesto, a la subacuática aventura Finding Nemo. Oh, sí. Buscando a Nemo, como le pusieron aquí en México, que no es precisamente lo mismo, porque sería como encontrar a Nemo, ¿no? Pero es un poco... Claro, y hace toda la diferencia. Sí. Así es. Es como verla. Es el director Scott cuando lo piensas. Bueno, a lo mejor en la península de Yucatán no hacen tanto la diferencia. Ah, claro. Sí. Lo busco, lo busco y no lo busco. Exacto. Pues voy a hacer. Por cierto, que sí tiene alguna diferencia, como dice Emiliano, porque no es lo mismo buscar que encontrar. Y efectivamente lo que están haciendo es encontrar la personalidad de Nemo, que por cierto, amorosamente también nombrado después del Capitán Nemo, ¿no? Del Capitán Nemo de 20.000 Leguas de Viajes Submarinos. Y precisamente hay una gran diferencia entre buscarlo y encontrarlo. Y lo que estamos haciendo es encontrando precisamente a Nemo. Totalmente. Y es, tiene que ser encontrando a Nemo. Porque no es... Al final de cuentas, el papá de Nemo, que se llama Merlin. Sí, Merlin, ¿no? Que es... Sí que también es como una referencia a un pez, de hecho, ¿no? Ajá. Y él, al final de cuentas, lo que hace es encontrar. O sea, encuentra... Se encuentra a sí mismo. Lo que a mí se me hace increíble de Buscando a Nemo, y lo que he como analizado a partir como de... También de la experiencia de tener hijos. Que ahorita mis niños son chiquitos y estoy como empezándoles a poner estas películas. Y entonces las empiezas a volver a ver, pero ya con otros ojos, como papá. Y ya se encuentras el otro lado, ¿no? Y lo que encuentro increíble en Buscando a Nemo es que para este entonces, estoy seguro que, sobre todo por parte de productores ejecutivos, tiene mucho la noción, son muy conscientes que el cine para niños no es lo redituable que quieren que sea. Yo tuve una reunión un poquito más tarde, como en el 2010, con personas de marketing en Televisa, y me acuerdo perfecto que me dijeron, es que estamos cortando muchísimas producciones para niños porque producir para niños no es redituable. Tenemos que hacer producción para niños, pero enfocada en los adultos. Y eso empezó desde los noventas a ser el caso, yo creo, en muchos productores y sobre todo gente de dinero, la gente que movía el dinero en las producciones, tanto en Pixar como en DreamWorks, como en Sony, que dijeron, tenemos que hacer algo que les hable a los papás. Y entonces, la parte como, o sea, abordar esa preocupación, nos llevó como a cosas que querían hablarle a los papás, pero de una manera como muy chafa, tratando como de ir hacia el albur, para que los papás lo captaran. Y el chiste es que los niños no tendrían manera como de entender. Y Finding Nemo para mí es la manera más fina de hablarle a los papás y seguirle hablando a los niños. Pero Finding Nemo es una película para los papás, sí o sí. Y la manera como yo la entiendo es la siguiente. Y contra la cual comparo esto, es contra la pequeña sirenita. Aunque está bien como una cosa subacuática. Aparte, entonces, la aparición se me hace muy buena. Porque imagínense esto. La pequeña sirenita, al igual que Nemo, hacen el camino del héroe de Joseph Campbell. Tienen en esa búsqueda, en un principio, el rompimiento con el padre. Que dice Joseph Campbell, es el primer punto, o de los primeros puntos del camino del héroe, es un rompimiento con el padre. Y si recuerdan en la pequeña sirenita, viene ese momento muy duro, en donde ella se pelea con Tritón. Y es muy bonito el personaje de Tritón, porque no sé si recuerden que él ve su cueva llena de las cosas que ella ha coleccionado. Se enoja muchísimo, agarra su tridente y empieza a despedazar todo. Es una escena súper dura. Ella se queda llorando. Él se va, pero voltea. Así hay una escena de dos segundos, en donde vemos como Tritón, es tan enojadísimo, voltea y baja la cabeza arrepentido. Y se va. Una escena súper importante. Así son dos segundos, pero que te construyen al personaje de Tritón completamente, como padre. Y lo hacen muy real. Y entonces, cuando se desarrollan las siguientes secuencias de la pequeña sirenita, nos vamos con la historia de la sirenita. Vemos como entonces ella va con Úrsula y entonces comete el error de convertirse en humana. O bueno, más bien, cae en las trampas de Úrsula. Las piernas, todo. Le surgen las piernas, llega al mundo de los humanos, tiene todas sus aventuras. Y al final regresamos con el personaje de Tritón en el punto climático. Pero todo ese segundo acto de la sirenita, estamos siguiéndola a ella. Y lo que es muy bello de Buscando a Nemo es que es exactamente lo mismo. Hay un rompimiento con el padre, ¿no? Nemo se enoja con Marlene y le dice, ¡ay, te odio, papá! Viene ese momento de rompimiento. Y cuando viene este buzo que captura a Nemo y se lo lleva, en ese momento no nos vamos con Nemo. Nos quedamos primordialmente con Marlene. Entonces es como, claro, ¿qué le pasó a Tritón en todo ese segundo acto? Y de hecho sí hay una escena en la pequeña sirenita en donde regresamos al palacio de Tritón y lo vemos a él diciéndole a su, como al mayordomo del castillo, ¡Búscanla, búscanla, encuéntranla! Y está completamente triste. Y ya, y regresamos con la pequeña sirenita. Pero alguien dijo, imagínense hacer la historia de qué es lo que vivió Tritón en todo ese segundo acto, en donde no encontraba a la sirenita. Y eso sería buscando. Pero Marlene, abordar a Marlene, no es buscar a Nemo, es encontrar a Nemo. Es bellísimo. Es como abordar una historia que sea muy atractiva para los niños, pero que es completamente dirigida para los papás. Todo el segundo acto no es sobre el hijo, es sobre el padre. Sí, definitivamente. Y de hecho es un mensaje duro el que de parte se recibe en la... Bueno, tú ya tienes hijos, Emiliano. Pero es un mensaje duro el que te chutan, porque aparte lo que te están diciendo es que dejes de hacer lo que por instinto te sientes inclinado a hacer, que es proteger a tus hijos. Y lo que te está diciendo la película es está bien, pero no los ahorques, no los ahorques en el camino. Todo el mundo es dueño de su propia vida, entonces hazlos más bien responsables de poderse cuidar por sí mismos, etc. Porque lo que pasa con Marlene es que no cree en Nemo. O sea, como tiene una discapacidad, tiene una aletita más chiquita, pues no cree en él. Entonces lo que tiene que hacer es creer en él y confiar en su mejor juicio. Sí, la sobreprotección es un... O sea, lo que es muy hermoso de Buscando a Nemo es que abordan el tema de la sobreprotección. Y es la cosa más universal. Como tú dices, no puedes evadirla como papá. O sea, la experiencia de tener un bebé te reconfigura el cerebro. No puedes no volverte una cosa así trastorno, obsesiva, compulsiva de querer cuidarlo. Porque no, así es. Es una cosa completamente vulnerable. Y te lleva a ese grado de ya no sabes después cómo soltar eso. Cómo cortar con ese vuelito que ya tiene toda tu configuración cerebral de tienes que cuidar esto y llega un momento en el que tienes que dejar eso. Y eso es un trauma. Al final de cuentas lo que hace, yo creo, muy universal y muy reales a las películas de Disney desde los 30s, es que siempre abordan temas completamente universales. Y los temas que abordó Disney principalmente y que nos pegaron a todos son los traumas universales, específicamente el fin de la infancia. Eso es Blancanieves, eso es el libro de la selva, eso es Peter Pan, eso es Alicia. Es muy fácil llegar porque todos tuvimos que dejar de ser niños. Y Disney sabía que abordando esa temática, ese qué con el cómo que ellos tenían, de la manera en la que ellas sabían contar historias, pero el qué era ese, era el trauma de dejar de ser niños. Eso era de lo que siempre contó Walt Disney. Pero este trauma es distinto, es un trauma muy maduro, porque es el trauma de dejar de ser sobreprotector, el trauma del nido vacío. Esos son padres más grandes, porque ser papá en 1928 era tener 23 años, pero ser papá para finales del siglo XX es tener 35, 40 años, y es otra cosa. La paternidad es entendida desde otro punto de vista. Y creo que lo que tú dices, esa frase que dice Marlene de No voy a dejar que nada te pase. Que es una frase súper bonita, es una frase de cariño y amor incondicional. No voy a dejar que nada te suceda. Pero esa frase también tiene otra cara. Y viene el personaje de Dory, que es un monumento de personaje. Dory que agarra y que dice, qué cosa más extraña de prometerle a alguien, ¿por qué no querrías que le pase algo a alguien? Dory es, yo creo que Dory es como un, ahora que lo pienso, Dory es como un fenómeno que tenía que suceder en los 90s por otro personaje popular muy importante de esa época, que es Phoebe, de Friends. De Friends. Que es este personaje que parece ser pendejo, pero en realidad está 73 pasos adelante. Y Dory es eso. Dory tiene como esa cosa que es sabiduría pura. Dory vive en el momento, no tiene manera de vivir en el pasado. Sí, porque no tiene memoria a corto plazo, ¿no? Además, ¿no? Increíble, aparte del diseño de ese personaje, porque sabemos científicamente que los peces no tienen memoria a corto plazo. Y entonces lo desarrollaron perfecto, ¿no? Como, ah, vamos a ser como este personaje que no tiene memoria. Aquí me viene a cuento, porque voy a estar como salpimentando toda la plática con las 22 reglas de escritura de Pixar. Oh, sí. Que, bueno, son, digamos que las reglas que ellos ocuparon para, cuando, digamos, con el estudio era lo que era. Y voy a mencionar sobre todo dos, ¿no? Que es la número uno, que es tú admiras a un personaje por intentarlo más que por su éxito, ¿no? Que es el caso de Marlin, ¿no? Que es un personaje fallido como los haya, ¿no? Porque es medroso, es cobarde un poco, ¿no? Pero tiene que hacer las cosas que tiene que hacer y se sobrepone a ello. Que algunos dirían que es la verdadera valentía, ¿no? Que es no dejar de tener miedo, pero sobreponerse a ello y hacer las cosas que tiene que hacer porque es su deber como, en este caso, como padre, etcétera, ¿no? La otra... Sí, aquí está. ¿Cuál es... ¿En qué es bueno tu personaje? ¿En dónde se siente más cómodo? Entonces, aviéntale algo que lo rete y que sea la cosa que más le incomoda en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más incomoda a Marlin? Además, obviamente, que están secuestrando al hijo. Pero la persona que le está ayudando es una persona que lo incomoda profundamente porque él es un controlador, ¿no? Es un skimmer, como dicen en Dark Knight, ¿no? Y Dory es todo lo contrario. Ella es una persona que está viviendo en el momento y que está tomando las cosas como vienen. Es lo contrario a un skimmer, ¿no? A una persona que tiene planeada toda su vida pero pues que no deja espacio para la improvisación, ¿no? Entonces, sí es muy interesante cómo funcionan los engranajes aquí de la historia y cómo de verdad se nota que sí le dejan un buen espacio a pensar precisamente todas esas sutilezas, ¿no? De la historia. Sí, y creo que, o sea, lo que es muy importante de resaltar aquí es que esto es lo que hacían las películas de Pixar tener alma. Todo esto, o sea, son... Todo esto que puedes detectar en esos personajes tiene que ser el resultado de seres humanos reflexionando sobre sus experiencias, reflexionando profundamente sobre lo que han sentido, sobre lo que han vivido, sobre sus emociones. Y eso está ahí, es innegable. Y creo que eso es lo que hizo esas películas, lo que fueron, que tenían esas sesiones, como dijiste hace rato, de esa... El brain trust, esa primera plana de gente cercana a Ed Catmulli, a John Lasseter, que era Andrew Stanton, Steve I... Ubi Quirix... Pete Docter. Pete Docter. Entonces, todos ellos hicieron como este fenómeno llamado el brain trust. Y de lo que se trataba era de sentarse a revisar las temáticas, a revisar absolutamente toda la historia y verla desde el ángulo de todos ellos, y aportar crítica constructiva, y la sientes. Y ese brain trust ha sido muy bonito para mí la experiencia de dar clases, porque llevo la producción de las tesis, que son cortometrajes, que sea, las tesis en institutos AEC, donde doy clases, son cortometrajes. Y yo llevo una materia que se llama taller de producción, y la he podido configurar para de lo que se trate, es de ver los avances de las producciones y hacer un brain trust. Hacer un brain trust entre las personas del salón y empezar a dar crítica constructiva. Y funciona... No tiene ni idea. Es una cosa impresionante. Tienes que bajar del podio como maestro, hacer un círculo, que es lo que ellos... En el libro viene, ellos tenían una mesa rectangular y no funcionaban las sesiones de retroalimentación. Tiraron a la basura la mesa rectangular, compraron una mesa redonda, y a partir de ahí empezaron a funcionar muy bien los brain trust. Hicieron muchos esfuerzos para nada más ir generando ese ambiente de confianza y sobre todo lo que ellos llaman candor. Que, bueno, en inglés le dicen candor. Yo no creo que se pueda traducir, o no sería efectivo traducirlo como candor a español. Es más bien franqueza. No poder ver algo y dar como una... Así de, mira, esto no es personal, no te quiero herir. No, porque cuando haces algo, digo, tú lo sabes como... Ustedes lo saben como artistas. Cuando haces algo, le imprimes tu alma. Y cuando alguien te lo critica, te está criticando el corazón abierto. Entonces es muy difícil eso, esa retroalimentación. Ellos lo que tenían que hacer con el brain trust era generar un ambiente con la confianza suficiente como para que la gente pudiera ser franca y decir lo que necesita una idea, que es franqueza al retroalimentar y críticas constructivas. Y eso es el brain trust. Y funciona, no tiene ni idea. O sea, yo... Remueves la dinámica de poder. Yo no puedo ser maestro en ese momento. Y todo el grupo, lo que le damos a la directora o al director son meras sugerencias y crítica constructiva. Y ella o él se quedan con lo que ellos se quieran quedar. Pero funciona, no saben cómo. Y eso, ¿no? Es como la parte central del know-how que propone él en Creativity Inc. Y lo que dice Emiliano me hace pensar en que todas estas fórmulas, uno a lo mejor pensaría, bueno, pero pues es como querer hacer las cosas muy perfectas o no sé, podríamos pensar que son exageraciones, pero cuando haces un trabajo que quieres que llegue, que mate de cierta manera particular, pues son cosas que hay que trabajar y relaborar. Eso lo pido porque yo observo los fenómenos, ya a ver qué pasa después de ciertos eventos, como puede ser una película en la que está en boca de todos, como puede ser Finding Nemo. Y, por ejemplo, hay un fenómeno que me di cuenta, que no siempre pasa, pero escuché personas que se aprenden los diálogos. O sea, los niños es más o menos común, porque ven y ven alguna película que les gusta, pero ya adolescentes, ya adultos jóvenes, repitiendo los diálogos. Y el otro fenómeno, que no es desconocido para nadie, que ya le cambiaron el nombre al pececito, ya no es el pez payaso, ya todo el mundo cuando ve un payaso de esa especie, dice, mira, ahí está un Nemo. Ahí está un Nemo. Porque también es de lo que hemos hablado desde el episodio anterior, que es estas capas, que no es nada más un solo tema, sino que también tratan de incorporar de manera muy narrativa otro tipo de temáticas, y en este caso es claro, la temática de la ecuación ecológica. Y también señalando que hubo un momento, me parece, no sé si exactamente coincida, pero me parece que sí, que se mencionaba mucho esto de, y el arrecife no sé qué, que se está a punto de perder, y se está a punto de perder, y entonces la historia parte de un arrecife, esas referencias a todo, no nada más a un problema personal, sino también a otro tipo de situaciones que están afectando la vida en común del planeta. Y creo que sí, al menos se queda. O sea, ya después me quedo reflexionando, bueno, quién sabe cuántos pescitos hayan tenido que capturar, ¿no? O sea, una paradoja de la película para tenerlos en los acuarios, porque a la gente le empezaron a gustar pues esos pescitos, porque los asociaban con la historia de la película. Y bueno, hablando del Braintrust, ya mencionó algunos nombres, es Emiliano, que obviamente es John Lasseter, y obviamente es Joe Rant, es Andrew Stanton, Pig Doctor, pero pasa algo extraño, que en el 2004 decidieron pedir una visión externa al estudio y decidieron pedir la opinión de un director que venía de dirigir una absoluta obra maestra que se llama El Gigante de Hierro, y llamaron a trabajar a este director que se llama Brad Bird y después de unos mesecillos nos dio una de las absolutas obras maestras que alguna vez ha estrenado Pixar, una de mis películas favoritas de este mundo y por supuesto una de mis favoritas de Pixar, estoy hablando por supuesto de The Incredibles. Y José. Qué cosa. Sí, peliculón de peliculones. Por cierto, esta es la primera película en la que tiene protagonistas humanos, ¿no? Se ve que habían... Hay humanos por supuesto en Finding Nemo, está el dentista, está la niña que es en el dentista, obviamente el buzo, que el buzo es una animación un poco básica si me lo preguntas, pero bueno. Y los humanos que Pixar sabe que ahí van a quedar para la historia y pues ni modo, porque están envejeciendo muy fuerte, son los humanos de Toy Story 1, que son humanos que ya para la tecnología de ahorita se ven, pues, muy, ¿no? Muy viejitos. Así es el 3D, el 3D envejece rapidísimo. Entonces ahorita ves los humanos de Toy Story 1 y quieres llorar, pero al final de cuentas tenemos que recordar que son 30 años. O sea, ¿no? Es como ver algo en los noventas que fue hecho en los sesentas. Claro. Y decir, sí, se ve viejito. Por supuesto que se ve viejito. Bueno, no es lo mismo. Está viejito, ¿no? No, porque cuando yo veía, por ejemplo, no sé, en los sesentas se hizo El Libro de la Selva, ¿no? En 1964. Sí. Y yo, o sea, recuerdo de ver El Libro de la Selva como niño, ¿no? A finales de los ochentas, principios de los noventas y no lo sentía viejito. No, el 2D creo que no tiene esa rapidez de envejecimiento que ha tenido el 3D. Yo diría que sí lo tiene, pero yo creo que más bien estamos contando más los años. Lo que pasa es que en los sesentas la animación 2D tenía efectivamente ya 60 años aproximadamente. En cambio, en Toy Story 1 es el primer largometraje hecho por totalmente CGI, ¿no? Entonces, ya más bien en los sesentas ya, pues bueno, estaba cerca, de hecho ya la muerte de Walt Disney. Y, pues ya más bien ya habían hecho todo, ¿no? Ya habían hecho la cámara multiplana, todas estas cosas que ya conocemos. Tenían mucho más callo. Sí, tenían mucho más callo. Y en cambio, en el 3D, pues apenas estaban pensando en lo que era, cómo va a ser un rigging, ¿no? Y la cantidad de polígonos. Sí, justamente, ¿no? La cantidad de polígonos que podían poner la cantidad de texturas, pues era limitada, ¿no? Sobre todo por la... Claro. No lo había pensado, pero tienes toda la razón. porque justo es ahorita, o sea, el 3D como que siempre, yo decía, envejece muy rápido, envejece muy rápido. Y creo que, inclusive, creo que lo mencioné en el podcast anterior como vi The Two Towers, Las Dos Torres, de Lord of the Rings. Sí, Peter Jackson. Y ves a Gollum, ya bien, o sea, que yo me acuerdo de probablemente que habría sido como en el 2001, 2002 que salió esa película, de ver a Gollum y decir, esto es perfecto, ¿no? O sea, esto visualmente nunca va a ser superado. Y 20 años después ves a Gollum y lo ves viejito. Y yo como que venía viendo cómo todo ese 3D ya se sentía viejo, y lo digo porque yo hago 3D, y se siente viejo, se siente viejo, y llega este momento en el que, sobre todo yo creo que es Toy Story 4, en donde la volví a ver, bueno, la volví a ver hace poco y ya no la sentí viejita. O sea, ese ya es un 3D que ya no está envejeciendo. Entonces, como tú dices, había, tuvo que haber ciertos avances tecnológicos y en la misma industria de 2D para llegar a ese momento de los 60's. Y eso es algo que yo no me había percatado con el 3D, que es exactamente el mismo tiempo que tuvo ahora el 3D que llegar para decir, ok, a partir de este momento ya va a ser muy difícil que se sienta viejito el render, la estética. Y a eso le sumas que después vino Spider-Verse, las tortugas, todo lo que está pasando ahorita con el 3D que ya está haciendo que el 3D para que se sienta viejo pues no sé qué va a tener que pasar. Sí, porque ya tiene incluso terminados muy gráficos. De hecho, en ese sentido, volviendo a The Incredibles, tomaron decisiones que fueron totalmente revolucionadas para ese entonces. Bueno, Brad Bird es un director que todo el mundo lo conoce como el mayor tirano de todos, que es un director que es súper, súper perfeccionista, que todo el tiempo está pensando en cómo hacer mejor las cosas y pues tomaron un montón de decisiones. Número uno, que iban a ser los primeros personajes humanos y además superhéroes, tenían que reproducir el asunto de los superpoderes. Y también empezaron a aplicar técnicas de animación que ya también empieza a pasar un poco en Meet the Robinsons. Empezaron a aplicar técnicas de animación propias del 2D, como empezaron a hacer un poco de squash, un poco de, algún día deberíamos de explicar lo que es eso. Yo creo que en el próximo episodio de los Looney Tunes lo terminemos explicando lo que es el stretch y el squash para el público en general, ese tipo de cosas, los smears, ese tipo de cosas. Pues empezaron a aparecer precisamente en The Incredibles. El tipo de animación como está animada Elastic Girl, que ya está animada con el principio de la bandera para hacer como el asunto de los elásticos y demás. Y además, pues, dotar a la película de esta especie de estética también ya muy controlada en términos de diseño de personajes, de tomar prestadas cosas, por ejemplo, de películas de los 60s, se siente un poco retro la película, si es un poco película de espías, en cierto sentido. Claro. También hay un poco también como haciendo referencia a los seriales de superhéroes de los 60s, o sea, de Batman 66, el Green Hornet, todas estas cosas, o sea, como que junta todas estas partes y es una cosa que es totalmente revolucionaria en su momento. Yo sí recuerdo haberla visto y decir, ódale, ahora sí se la volaron, esto sí es como nada que habían hecho en ese entonces, la cantidad de escenarios, la cantidad de situaciones, etc. Sí, el diseño de arte, el diseño de arte es completamente sesentero, los sesentas hacia full. Sí, y los personajes, por ejemplo, que yo siempre los pongo de ejemplo, cuando doy clases de diseño de personajes, siempre pongo de ejemplo los personajes como buenas siluetas y como a su vez representan muy bien cuál es la personalidad de cada uno de los personajes, o sea, como por qué es flexible la mamá, por qué es tímida la hija, que aparte es muy simpático que también sus personalidades tienen que ver con, no solamente con el diseño de personajes, sino también con los superpoderes, o sea, cuál es el típico poder de una niña que es tímida, pues poderse hacer invisible, ¿no? Eso es a lo que quería yo llegar con los increíbles. Lo que a mí se me hace gigantesco de esta película es que se le anticipa al cine de acción y aquí obviamente va a haber controversia, pero una vez más, ¿no? Yo lo que voy a hacer siempre es que voy a estar defendiendo la animación y cómo se le ha anticipado al cine en muchas cosas, pero en el 2004 cuando sale esta película de Los Increíbles, la temática de superhéroes estaba muy perdida, muy perdida. Llevaba, o sea, los superhéroes en los sesentas eran entendidos como, bueno, pues esto es algo cómico, ¿no? O sea, como que hay que agarrar a Batman y a Robin y hacer una comedia con eso, ponerlos a bailar a Gogo, ¿no? Y este... Y a Tuzzi. ¿No? Y hacer como, este es mi spray anti-tiburones y este es mi spray anti-mantarrayas, ¿no? Como la película de Batman de los sesentas, que es primordialmente una comedia, esto es algo chistoso. Pero entonces, después en los noventas, ¿no? Como que se le dio este twist a los superhéroes de, no, 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 ¿qué tal que los superhéroes son esta cosa como, este, ¿no? Como muy, muy, muy darketa, como de Tim Burton. Entonces se hicieron los Batmans de Tim Burton, pero que tenían como este sentido cómico, no querían romper con el sentido cómico y fue como, ok, a mí el Batman de Tim Burton me ocasiona como conflictos. Estéticamente no, pero temáticamente sí. Se viene la tuiteriza, se viene la tuiteriza. Se viene la tuiteriza. Ahí viene. Comentarios abajo. Sí, sí. Este, pero, y en los noventas pasa otra cosa que es X-Men, que también siento que es como esta cosa de vamos a llevar a los personajes como a este, a esta narrativa que es como Palomera, es así, no, ok, está bien, X-Men 1, pues está bien, es una película Palomera, pero no pasa de ser una película Palomera, pero, Los Increíbles no es eso. Los Increíbles agarran a los superhéroes y los ponen en otro sitio, porque en donde los, en donde el cine estaba viendo a los superhéroes como esta cosa inalcanzable, perfecta, como estas figuras de idolatración que son, ¿no?, buenas y sagradas, agarran los, agarra la animación y con los increíbles dice, no, vamos a agarrar a los superhéroes y los vamos a poner en su cotidianidad, los vamos a poner como en un cubículo como un corredor de seguros, es una cosa súper, o sea, vamos a agarrar a los superhéroes, que no había manera como de generar empatía con ellos, una de las grandes preguntas que siempre hacen en una sesión de retroalimentación los productores de Pixar es, why should I care, ¿no?, o sea, tu personaje está muy padre y muy bonito, pero porque me tendría que empatizar con su historia y creo que lo que ellos hacen, hace Brad Bird y Pixar con los increíbles es decir, sí, voy a agarrar a los superhéroes, pero te voy a hacer empático con ellos, voy a hacer que tú veas en su vida cosas que tú tienes en tu vida, ¿no?, te voy a enseñar cómo tienen fallas, como tú dices, cómo tienen defectos, cómo se enojan, cómo están tristes, cómo tienen frustraciones y una vez más, ¿no?, es una película que se echa para niños, pero le está hablando directamente a los papás y abordan un tema pero milenario que es el héroe viejo. Sí. El héroe viejo es un tema milenario, es precioso, es, por ejemplo, en las tragedias griegas es Teseo, ¿no?, Teseo, que fue este gran héroe que vienzó al minotario, menotauró, después se vuelven un villano, ¿no?, para el resto de las tragedias Teseo es un villano, ya no es lo que era y, por ejemplo, en, en, en el Mahabharata en la India, ese gran héroe que era Arjuna, ¿no?, el príncipe de los Kurus de la, de la guerra de Kurukshetra, hay una, hay una última parte del Mahabharata en donde él ya es viejito y, y, cuando muere Krishna, él tiene que llevar a todos los sobrevivientes de Dwaraka, ¿no?, del reino de Krishna a su reino para protegerlos, ¿no?, al reino de los Kurus, a Ashtiunapura y entonces en el camino unos asaltantes los, los invaden y Arjuna saca su arco, saca su flecha, pero él ya es viejito, entonces no, no le puede pegar a nadie, ¿no?, y, y el señor increíble es eso, el señor increíble es como ese héroe que ya, o sea, que ya no está en sus días de gloria. En decadencia. Está en decadencia y eso es, ese primer acto de los increíbles es maravilloso y siento yo que a partir de eso es que entonces el cine de, de acción que, que estaba abordando a los superhéroes como de maneras palomeras o simplemente erróneas, no empáticas, que es lo que yo le, le, le criticaría más a Tim Burton, tuiteriza, este, después que viene en el 2005, Batman Begins, ¿no?, viene Christopher Nolan y dicen, y, y Christopher Nolan agarra a Batman y se lo trae para acá, entonces se lo trae a, a, a una, a una propuesta completamente empática, ¿no?, pone a Batman desde un punto de vista completamente humano y eso es a mí lo que se me hace muy grande del, del Batman de Christopher Nolan, que no es Batman, está como cosa fantástica, sino que es una ficción, es, es, esto, esto, este ser humano puede existir, un ser humano que tenga el suficiente dinero y los suficientes recursos y el suficiente poder económico como para tener, para que esto pueda suceder y como que siento que, que la, la, la animación se le anticipó en ese sentido a, a lo que después vino a ser la década más importante del cine de superhéroes porque en 2009 vino Iron Man. Sí, pero ya se vino todo el, el, el advenimiento del universo Marvel y todo ese tipo de. Y es exactamente eso, ¿no? Lo que hicieron en 2009, me parece, o 2008, no me acuerdo, con Iron Man fue hacer a Iron Man no una cosa fantástica sino hacer un ser humano con el que tú pudieras como identificarte con errores, con fallas, con soberbia, con arrogancia, ¿no? Y, y eso, no, le abrió la puerta al universo Marvel hasta que le pasó lo mismo que a él le pasó lo mismo. Estaba tratando de recordar, no sé si ustedes tengan algún, algún ejemplo, algún superhéroe de live action, bueno, no de caricatura, no de animación, niño, no niña. O sea, yo, yo recuerdo tal vez algún, una película, no, no sé, de niños con, con ciertas cualidades mágicas, pero tal, tal cual tratado como superhéroe, yo no recuerdo. Realmente no, había una serie de, de, de televisión que se llamaba, no, no sé cómo se llamaba en inglés, mejor que en México se llamó Mi identidad secreta, que era de un niño, que era fan de los cómics, entonces, de alguna manera, no me acuerdo cómo ocurría eso, conseguía una, una serie de poderes, podía flotar, tenía superfuerza, otro tipo de poderes, hay que me, que la gente amable de Twitter, que por favor me corrija, y me acuerdo que tenían el dato interesante que, que explicaban cómo impulsarse si tú podías flotar, por qué él utilizaba aerosoles para, para poder desplazarse en el aire, porque es una de las cosas de Superman, que Superman pues te dicen, o sea, puedes decir, a lo mejor flota, pero nunca te dicen cómo se desplaza, no, no tiene de dónde afianzarse, digamos, excepto al principio que realmente brincaba, pero sí, digo, en, digamos que en dibujos animados, en animación, sí hay varios, hay varios niños que están los gemelos fantásticos, felino y felina de los son, claro, sí, este, el niño de cobre, de los, el niño de cobre, exacto, no sé, eran como personajes secundarios, no, estaba, estaba Leono y los son, los undercats y estaba como felino y felina y es que creo que a los niños lo peor que les puedes decir es decirles niños, no, como que tienen esta cuestión aspiracional de ser grandes, entonces, cuando, cuando le, realmente un niño no se, no se identifica con, con un niño de, de la película, él se identifica con, con León, se identifica con los grandotes o con, con Pantro. Nadie queríamos ser felino y felina, yo quería ser Pantro. Y de hecho, te aseguro que, que los juguetes, te aseguro que se vendían mucho más los, los de los héroes grandes que, que felino y felina, ¿no? Claro, claro. Bueno, hablando justamente de, de The Incredibles, también mencionar de pasada que también este asunto del héroe viejo o del héroe fallido también viene mucho de, por una parte de Watchmen que es una, que es una novela gráfica de Alan Moore y que precisamente habla de eso, habla de qué pasaría si los superhéroes fueran personas reales y cuáles serían sus defectos, cuáles serían sus virtudes, a qué cosas se enfrentarían, digamos que es una deconstrucción del superhéroe que ocurrió mucho en los cómics en los ochentas, a mediados de los ochentas, que también coincide con cuando se reinició el universo DC, que es tema para otro podcast y también Dark Knight Returns, que es una novela gráfica escrita por Frank Miller, escrita y dibujada por supuesto, que precisamente sale Batman viejo, que es, sale Batman de cincuenta y tantos años y que tiene que regresar, que es, y le pasa lo mismo que a Mr. Incredible, que es, que están en una, además están en un Middle Age crisis, están en una crisis de la edad media y tú los puedes ver haciendo eso y están viendo como las cosas por las que ellos pelearon como empiezan a desaparecer poco a poco, o sea, por ejemplo también, ese es el gran problema también de Mr. Incredible, que está viendo como todas las cosas por las que él peleó, todas las cosas, este, el mundo que él construyó, pues está empezando a desmoronarse, y de una manera que a él no le, no le parece, que es una cosa que pues ya a las personas que ya sobrepasamos los cuarenta y tantos años, pues ya también ya empezamos a verlo un poco, no sé si ustedes identifican este, este, este fenómeno de que ya empiezan a ver cosas que dicen, es que esto a mí ya no me, ya no me toca, ya esa cosa que están haciendo esos chavos, ya, ya, ya es un poco, algo que están haciendo otras personas, que ya es una cosa que, que ya es casi, casi deconstructivo del mundo que a mí me tocó ver, ¿no? Sí, me acordé también de, de una película que considero es el momento como de maduración más, sí, el momento de maduración del cine de superhéroes, hablé muy mal de X-Men en los noventas, pero para mí el momento en donde el cine de los superhéroes se vuelve maduro es con Logan, a mí la película de Logan se me hizo, así como ya, el mundo, el cine de superhéroes diciendo, sí, ya maduramos, ¿no? y eso es Wolverine y sí, me encanta esa película y la otra cosa que quería mencionar con respecto a los increíbles es esta, esta premisa de, del villano, el villano dice, lo que quiera ser el villano es que todos sean increíbles para que nadie lo sea. Eso es brutal, eso es brutal porque, porque fíjate la lectura de esto, porque va, va a contrapelo, qué bueno que te acordaste de esto porque a mí esto me encanta, ese mensaje va a contrapelo a la, a la corrección política, porque digamos que la corrección política dice, todos somos especiales, todos somos, digamos que somos increíbles, todos somos superhéroes en esta manera, pero realmente no, o sea, realmente sí es cierto que, que hay, hay gente que puede hacer más unas cosas que otras y que tiene más, más este, posibilidades de hacer unas cosas que otras, talento, como tú le quieras llamar, o que se han dedicado más, que también tienen más trabajo que hacer que alguien, o sea, por ejemplo, si tú, si tú eres este, un animador, como lo eres, este, Emiliano, y que, y que te has dedicado años y años de tu vida a hacer tu, tu arte y que, y que lo has llevado a la perfección, pues sí me parece, pues, chafa, se me parece injusto que puedas decir que otra persona que apenas está empezándose esté en la misma posición en la que tú estás, ¿no? Que al final de cuentas es eso, ¿no? O sea, sí, sí, sí te diferencias tú de otras personas por el talento y por la dedicación que tú, que tú tienes y es una persona que es una, es un mensaje que es totalmente político incorrecto porque es muy cierto y que la realidad se empeña siempre en echarnos los en cara, ¿no? O sea, yo, yo quisiera haber corrido los, los 100 metros planos en menos de 10 segundos, pero da la casualidad de que no pude, ¿no? No, es cierto que no, no todos podemos hacer todas las cosas, ¿no? No, exacto. Y, y es, o sea, decir, todos somos increíbles, viene, no, de, por primera vez no es el mensaje de los seres, todos somos increíbles, no, no, todos somos increíbles, lo está diciendo el villano, ¿qué? Sí, 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 lo está diciendo el villano, ¿cómo? Pero no, no es algo bueno, que todos seamos increíbles y algo que queremos fomentar en los niños, no, lo está diciendo el villano, pero, ¿por qué? Es, es como, es increíble porque, es este, es como el mito de la caja de Pandora, ¿no? Que dentro de la caja de Pandora están todos los males del mundo y cuando los abre, salen todos, la envidia, el rencor, la avaricia y cuando la cierra, logra pescar a uno, solamente a uno, que queda ahí atrapado, que es la esperanza, que, pero espérate, la esperanza es buena, ¿no? No, está en la caja de los males, pero, ¿por qué? Y eso hacen las grandes, los clásicos, eso se hace la, eso, eso hacen los clásicos, que es como, simple y sencillamente, abren la puerta a que lo pienses y eso es lo que hace, no te estoy dando información, no te estoy dando contenido para que lo consumas, no, te estoy dando algo que te va a hacer pensar al respecto, que te va a hacer como juntarte en un podcast, a decir, ¿por qué algo tan bueno como la igualdad tendría que estar en boca de un villano? Ay, wey, puta, ¿sabes no? O sea, año de elecciones, ¿no? Y es un gran tema, es un gran tema, la igualdad, o sea, ¿sabes? Es como de las cosas en que los filósofos, que Platón y Pitágoras se sentaban a hablar de qué significa la igualdad. Entonces, eso se me hace increíble, es una premisa que no te está, o sea, siento yo que lo que está haciendo es como hacerte pensar. Sí, definitivamente. Sí, porque aparte sí es cierto, o sea, y fíjate cómo termina eso, ¿no? Porque lo dicen precisamente porque no quieren, te acuerdas que al principio no quieren que Dash compita, porque pues le va a ganar a todos, y al final, pues lo dejan competir, porque pues es que esa es su prerrogativa, ¿no? A lo mejor no los humilla, ¿no? A lo mejor se tiene que regresar un poquito, ¿te acuerdas? En el final, pero termina ganando al final de cuentas, ¿no? Claro, así, no, es que tú no puedes correr más rápido porque lo que no es los demás se van a sentir mal, no es así, no es así, o sea, tú tienes que competir, la competencia es algo, la competencia, hay una muy mala comprensión de la competencia, sobre todo en esta cultura mexicana, hemos entendido la competencia muy mal, pero la competencia bien entendida te impulsa a la perfección, es lo que yo hace poco vi a Cosque, ¿no? Cosque era del equipo de imaginantes, allá donde yo conocí a Adrián hace muchos años, y yo le estaba, invité a Cosque a que fuera parte de uno de los salones que llevo y diera retroalimentación, lo quise invitar porque es un salón en donde las tesis se están agarrando como a una competencia fuerte, pero ellos no se dan cuenta de algo que yo me di cuenta con Cosque, que la competencia que yo y Cosque tuvimos con un imaginante, él tenía un imaginantes que dirigir y yo también al mismo tiempo tenía uno, y entonces yo veía las cosas que ellos estaban haciendo en el equipo de Cosque y me picaba y entonces yo era así como que, puta, tenemos que hacer las cosas mejor y hacíamos una presentación de nuestros avances y ellos las veían y entonces ellos le echaban más ganas y sin querer nos fuimos impulsando y a mí para siempre me quedó claro, puta, la competencia es perfecta, o sea, la competencia bien entendida te hace muy bueno y Cosque y yo nos cagábamos y después de eso nos volvimos muy buenos amigos y tuve la oportunidad de 10 años después invitarlo y como contarle como lo que había significado para mí en mi carrera a él y eso fue muy bonito y todo viene como a colación de la competencia y esta carrera al final de los increíbles que es como no, no, no corras más rápido que ellos porque los vas a hacer sentir mal no, por supuesto que tienes que tirar hacia donde tú puedas hacia lo más que todas sus capacidades todo lo que tu talento lo tienes que llevar a la perfección lo tienes que llevar a la perfección como tú dices yo no puedo correr los 100 metros planos en 9 segundos pero si tú puedes lo tienes que empujar lo tienes que empujar yo puedo hacer otras cosas que tendré que empujar claro y eso es ahí es en donde está la igualdad no en las cosas que podamos hacer sino en cómo podamos empujar y podamos empujar e impulsar esas cosas y la competencia para mí siempre ha sido como una cosa que quien la aborda muy bien es la sociedad de los poetas muertos me acuerdo que hay una escena en la que el maestro que es Robin Williams que en paz descanse que tiene aparte un lugar en el altar de la animación por ser el genio de la lámpara pero él justo también por esos años hizo el maestro en la sociedad de los poetas muertos y tiene una parte de esa película súper bonita en donde él los saca a jugar fútbol y les dice la competencia es el medio a través del cual podemos impulsarnos el uno al otro a ser mejores que bella manera de entenderlo y bueno pues es que sí si no habría competencias nadie habría corrido jamás los 100 metros planos en el tiempo de Usain Bolt Usain Bolt no habría existido en ese caso que es una persona excepcional cuando uno ya lo piensa un poquito más te das cuenta de eso y como siempre es algo que ya habla de más de los adultos y la posibilidad también de cambiar la mirada ya para ir cerrando los increíbles de bueno todos conocemos gente con características excepcionales que no dicen nada manches para qué me pongo yo a hacer tal cosa si nunca voy a llegar a hacer tal o sea pensar que quitar esta mirada de solo la persona con mucho dinero o con la persona con este darles características o cualquier cantidad cualquier cualidad que podemos considerar que sea superior al promedio pero no o sea también entender que cada quien regresamos a los griegos el autoconocimiento cada quien puede tener alguna característica alguna cualidad que enfocada pues se puede distinguir de los demás no para ver quién es mejor en qué sino porque es también un complemento de decir bueno yo puedo hacer mejor esto y esta persona puede hacer mejor esto pues todos podemos aportar al bienestar común digo es a lo mejor una cuestión muy utópica muy ideal pero también no no quitarle esta cuestión de decir nada solo las personas que tienen tales características sobrenaturales o cuasi sobrenaturales y yo para qué este para qué le hago al cuento no sino pues es es visiones diferentes y creo eso eso es una muy buena manera de cerrar los increíbles y de darle paso a la que viene lo que lo que viene es se une increíblemente con esto en una en una cosa anyone can cook no no te está saltando pero no te preocupes porque la la que sigue nos la vamos a aventar yo creo que más o menos rápida regresa John Lasseter a su a su silla de director y nos entrega ya otra otra película es esta ya es de las que divide opiniones es una película muy gustada por los niños menos gustada ya por los adultos fue representó millones y millones de dólares en merchandising y juguetes por supuesto estoy hablando de 2006 Cars Cars Autos oye como se llamó se llamó Autos o Carros o le dejaron Cars Cars dejaron Cars sí porque para mis niños pidió pidió de Navidad Cars no el Ray McQueen quiero Cars de Navidad esta yo creo que es la primer película que yo objetivamente podría decir bueno no objetivamente subjetivamente en mi pobrísima opinión que ya es una película más floja no es una mala película tampoco voy a decir eso lo que tengo problemas yo conceptuales con ella pero creo que ya es una película donde el guión ya empieza a sufrir un poquito más no donde ya se empieza a perder como este sentido de las de las capas creo que es una película casi o sea sí tiene capas de interpretación pero ya es la primera vez que casi casi lo que ves es lo que lo que hay no puedes sacar demasiadas conclusiones de ello excepto pues el tema del regreso a los básicos o sea como encontrarte a ti mismo digamos el famoso baño de pueblo o sea reencontrarte con lo que es más sencillo en la vida para regresar ese tipo de cosas pero sí tiene cosas conceptuales que a mí sí me hacen mucho ruido para empezar digo yo no soy para nada una persona que esté dictada por la por la por el realismo por ese tipo de cosas pero sí me cuesta mucho trabajo admitir la premisa de 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 me cuesta trabajo entender cómo llegaron a ese punto no es clara sí no acabo de entender porque a mí también cars fue así como de por qué no y nunca me había puesto como a pensar bueno pero por qué no y es que a mí también me pasa lo mismo con cars que todo desde toy story era como una es mejor que la otra bueno no sé si mejor que la otra pero no pueden no bajan el estándar estamos hablando que ya estamos en el 2010 son 10 años son 10 años desde toy story de no bajar y probablemente lo que nos está tratando de decir el universo es que o sea tienes 10 años para hacer las cosas y ya no tienes más este que es igual lo mismo que le pasó a Marvel Marvel tuvo 10 años para hacer las cosas antes de que flopeara este a mí me pasa exactamente lo mismo que te pasa a ti con cars no sé exactamente en dónde está el problema de cars porque me acuerdo de verla y de decir si esto ya valió madres hay una para empezar hay algo como de cars que es súper bonito que es que ellos van hacia la estética buscan una estética que funcione bien y funcione a la perfección con los niños sobre todo pero la encuentran según yo este en una en un cortometraje muy bonito de los cuarentas de Disney que se llama pedrito el niño planito que es la historia de un avión que tiene que llevar el correo de Mendoza a Santiago de Chile es una cosa hermosísima en una película que se llama saludos amigos que por cierto aquí déjame un paréntesis rapidísimo hay una historia preciosa con eso porque el el pedrito es chileno entonces se suponía que trataban de representar distintas nacionalidades de Sudamérica y representaron a Chile con el avioncito lo que generó la furia de un caricaturista de un historietista que se llama Pepo y provocó que Pepo inventara un personaje que todos conocemos como Condorito que está en que es chileno pero precisamente Condorito es una respuesta al avión porque él decía que era indigno totalmente que una nación como Chile la gran nación de Chile estuviera representada con el avioncito más que con el Cóndor sí más que con un Cóndor y aparte con una con una idiosincrasia de pues netamente latinoamericana y demás cualquiera que haya leído Condorito pues sabe por dónde va el asunto no sabía eso hace todo el sentido y aparte en la en la caricatura de de Pedrito él se pelea con un Cóndor sí entonces es como no investigaron lo suficiente pero la sí eso veo me encanta porque Condorito es de las cosas sí el Condorito para los chilenos está allá arriba en el altar es como algo de mucho orgullo y y me gusta no sabía la historia de que saludos amigos lo hubiera provocado pero bueno viene de ahí como creo con mucha influencia para de dónde cómo cómo hacer que un coche tenga expresión y emoción y de dónde pueden agarrarse de las partes de un coche para hacer eso y eso en animación ya de entrada es gigantesco gigantesco y en animación 3D hacer ese rig no hacer ese esa ingeniería mecánica que se llama el rig este para que tengas todas esas capacidades de expresión en donde o sea usted es un coche o sea cómo le vas a sacar expresión a un coche y ahí es en donde se vuelve o sea como animador no puedes criticar ninguna animación porque ves lo que hay detrás y es simplemente como o maestro no es como no me importa la historia sé que detrás de mate haciendo esto con las llantas para provocar emoción es perfecto es lo mismo que pasa con cenicienta puede haber todas las críticas que quieran así de cenicienta como sí pero como retratan a las mujeres de esa manera sí 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 estoy de acuerdo pero acuérdense que esto es una ilusión de dibujos pasando cada 24 cuadros así por favor nadie así todo el mundo se está perdiendo en la historia y criticando la historia y nadie está deteniendo saber se han dado cuenta que estos son dibujos corriendo cada 24 dibujos corriendo cada 24 este cada segundo y por eso es imposible o sea de neta criticar para mí a la animación porque veo cosas que generalmente más bien se pasan ¿no? se pasan de largo porque caes en la ilusión caes en la ilusión de que sí pero eso no espérate es un dibujo es un dibujo nadie se está dando cuenta que es un dibujo y eso me pasa con la animación en general y pues bueno Cars tiene eso que por más que sea criticable porque no tiene el nivel de temática que tienen todas las que hemos hablado pues tiene unas cosas de animación que dices wow pero como estamos nosotros más bien como quedándonos en la parte de temática y abordándola desde ahí que creo que es lo que tendríamos que hacer en este caso siendo que es como el podcast más de temática y menos como de cuestiones técnicas se pueden hablar de cosas técnicas también ya lo hemos hecho también queda muy bien también pero pero me gustaría nada más como ir hacia lo temático en Cars porque la volví a ver o sea uno de mis niños tiene cuatro se ve que ya en el kinder pues tiene como esas conversaciones y llegó como queriendo ver Cars se la puse la vi con él y la vi con otros ojos y le encontré algo bien bien bonito una premisa bien profunda pero creo que no tan clara pero la premisa es increíble que encontré que es por querer llegar antes por querer ir rápido te estás perdiendo del camino y eso dije eso sí está súper chido estaba ahí está bien dicho pero no es no lo hicieron lo suficientemente claro algo pasa está dicho o sea la película lo dice tiene su momento pero no no fue tan profundo como lo pudo haber sido las premisas de otras películas pero es un gran mensaje es un gran mensaje y creo que tiene que ver es muy relevante para lo que está viviendo el ser humano en este momento que es como oigan ¿podrían por favor detenerse a ver el camino? o sea ¿a dónde quieres llegar? es lo que un filósofo como Alan Watts dice life is not a journey la vida no es un camino porque un camino tiene un destino y la vida no tiene un destino porque si la ves así pues el destino es la muerte pero la muerte no puede ser el destino de la vida tienes que detenerte y vivir el momento o sea escuchar lo que estás escuchando ver lo que estás viendo vivir lo que está pasando en el ahora y estamos demasiado enfrascados en el destino en lo que vas a hacer qué voy a hacer cuando sea grande tengo que y sobre todo para los niños se me hace bellísimo porque a los niños se nos enseña desde niños que la vida es como de ir de primer grado a segundo grado a tercer grado a cuarto grado a pasar la secundaria a pasar a prepa a pasar a la universidad a casarte a tener hijos a jubilarte a morir y me acuerdo y justo retomando Alan Watts dice cuando te vas por la vida de esa manera llega un punto a los 45 años donde dices madres me engañaron esto no era esto no era así no o sea estoy ya aquí en donde tenía que llegar y esto no me ha o sea no me ha hecho mejor no me ha hecho feliz no me ha dado más amigos y eso es el rayo McQueen el rayo McQueen es esta esta reflexión de pues yo quiero ser el mejor y yo quiero ser el número uno y yo quiero ser el más rápido y yo quiero llegar primero a la meta ajá y perfecto eh a qué amigos quieres que invitemos a la a la celebración eh no tengo amigos sí fíjate que que ahorita que me llamaba la atención que ustedes dos comentaban que no encontraban como esta parte de la del contenido de la narración y yo dije bueno los voy a escuchar porque a mí no me sugirió o sea cuando yo vi Cars a mí apareció una película bien o sea yo dije ah pues mira se trata de esto el cochecito las competencias los ojotes los ojotes ¿no? más o menos esto que acabas de mencionar pues para mí era lo de lo que se trataba la película ¿no? entonces también este a lo mejor ustedes están un poquito más con una atención muy precisa ¿no? en tratar de encontrar precisamente los hilos y a lo mejor ahí está un poco la respuesta de por qué causó esta conmoción ¿no? a lo mejor para los que no nos dedicamos a o no estamos metidos en los en las entrañas de la animación pues a lo mejor para nosotros queda algo más en la superficie que no que ustedes tratan de encontrar un poquito más porque a mí a mí de las películas que más recuerdo ¿no? y también porque trae mucho a la memoria esta cuestión de que todos niños y niñas jugábamos con cochecitos ¿no? entonces es esta esta equiparación que para mí se me hizo muy natural yo no lo vi más allá más allá de eso entonces qué bueno que la volviste a ver Emiliano para que te consideras tu para que replantearas tu posición sí 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 hay dos cosas que son innegables ¿no? que por mucho que uno quiera decir que algo no es o sea que algo no depende de su calidad o su falta de calidad de acuerdo al impacto mediático que tiene pues un poco sí es tal cual como cuando dicen que tantos millones de personas no pueden estar equivocados pues sí es cierto sí es verdad que sí pueden estar equivocados pero pero a veces sí es cierto que si tanto tiempo ha causado emociones es una película pues a lo mejor sí vale la pena darle otra otra revisadita o un libro porque pues algo de bueno debe de tener y en esta ocasión pues sí ya vimos que son varias cosas yo pensé que sea de las películas que iban a pasar pronto y mira tú ya ve como no y bueno de hecho otra cosa pasó también en el 2006 que empezaron las negociaciones para la total adquisición de Pixar por Disney hasta este punto Disney era la distribuidora de Pixar y Pixar se mantenía independiente estaba ahí por Steve Jobs estaba toda esta gente accionistas y entonces en algún momento se ve que pues Disney ya se ve que también ya empezó su plan maestro para conquistar el mundo entonces ya también se planteó mejor comprar Pixar para poder tener un poco más de control sobre la sobre la compañía y esto pues provocó una serie de olas expansivas en el comportamiento de la empresa que vamos a ir viendo poco a poco conforme van avanzando las películas había quedado películas muy buenas y una de ellas se estrenó solamente un año después que Cars todavía 2007 se ve que venían saliendo de Los Increíbles e inmediatamente Brad Bird empezó se echó un clavado al siguiente proyecto es una película que a mí también me encanta la vi con gran atención en el cine en su momento otro gran escalafón en mi opinión en cómo se tenían que ver las películas de 3D en ese entonces y en términos de técnica de soluciones visuales y demás y estoy hablando de el 2007 se estrena Ratatouille también gran nombre para una para una película se fijó que son casi introducibles a México por lo general prefieren mejor dejarlo ahí de Incredibles pues lo dejaron tal cual los increíbles y Cars la dejaron Cars y Ratatouille la dejaron Ratatouille porque pues ya no no había de más no se pusieron creativos como ponerle no sé una cocina con ratas una cosa así sí que lo hacen pero ok es como el ratoncito el ratoncito valiente el ratoncito chef el chefcito yo siempre me he imaginado a los traductores así que nada más si ven la portada dicen una pareja de idiotas una pareja explosiva de la portada una rata suelta en la cocina sí exacto y sí he sido siempre muy crítico de la industria de traducción he visto que ha mejorado hay mejores traducciones ahora no sé qué está pasando pero en ese momento en ese momento bueno hubo una la traducción de las tortugas la vi en el cine no me gustó después vi las tortugas la última de las tortugas ahora y dije la traducción no está nada mal pero pero lo que pasaba con las traducciones en allá cuando estaba Disney es que había una persona que viajaba a los países y que casteaba una persona que estaba lo suficientemente involucrada en la producción para saber qué hacer con el casting en cada país y fue esa persona en 1964 la que encontró en México para hacer la voz de Balú a Tintán a Tintán entonces la organización la misma producción tenía esa esa tensión de que algo muy bueno algo súper importante en estas producciones es la traducción porque la voz del personaje es el alma del personaje entonces quien haga la voz en español de Balú tiene que ser lo que Balú es entonces mandan a esta persona que busca castea y encuentra a Tintán y dice putas este güey y lo que hace Tintán con la voz de Balú es y regresándonos a los increíbles Edna Modas con Fernanda Tapia pues también es buenísimo lo hace súper bien está bien si le da toda la personalidad y es eso porque Pixar empieza a tener estos know-how que tiene hay un libro que se llama para este momento ya había salido un libro muy importante para la animación que se llama The Illusion of Life lo tengo aquí pero bueno no voy a ir por él y este libro muy recomendable para entender cómo se produce la animación escrito por Ollie Johnson y Frank Thomas que son dos de los nueve grandes animadores de la historia los famosos sabios de Disney los Nine Old Men exacto y ellos escriben en este libro todas estas cosas como súper importantes porque los Nine Old Men pues es gente que está haciendo animación desde los veintes y para los noventas ya nada más quedan vivos dos y dicen no nos podemos morir la animación en los ochentas estuvo a punto de morir la animación en los ochentas colapsó estaba olvidándose y ellos fueron parte como de este esfuerzo de no espérate no nos podemos ir del planeta tierra sin dejar no de impreso y por escrito todo lo que conocimos y sabimos y desarrollamos y entonces hicieron el Illusion of Life y dentro del Illusion of Life viene esta parte de la importancia de la voz de un personaje y yo creo que Pixar para este momento ya tenían eso como biblia y sabían perfectamente que para castear las voces tenían que tener nada más ese detalle que menciona el Illusion of Life y creo que eso es lo que se concentraron en Pixar en hacer mientras que otras este otros estudios de animación no estaban yéndose por ahí sino que estaban demasiado concentrados en traer a una celebridad a hacer la voz porque hacer la voz con una celebridad significaba taquilla y meter gente tú dijeras ay aparte lo hace Beyoncé ay voy a ir a ver el Rey León porque Nala es Beyoncé entonces se caían en cosas como completa y absolutamente bueno ya hablaremos de live action espero en un podcast aparte porque ahí sí esa parte no por favor hagamos un podcast de lo que han querido hacer ahora en Disney por favor por favor vamos a hacer Lion King pero hiperrealista puta madre por favor hagamos un podcast de eso para que me vean aventarme por la ventana pero bueno hablando de animales que sí están bien animados y que sí están bien hechos y que sí tienen personalidades y buenos diseños de producción regresando a Ratatouille es otra película es todas las películas de Brad Bird incluidas las películas que hizo para Mission Impossible son peliculones tiene una una noción de la de la puesta en escena Brad Bird de de los ritmos dramáticos de incluso del montaje montar una película de animación debe ser una desgracia porque imagínate lo que es renderear toda una parte y después decir pues esto se va eso lo tenemos que recortar con corazón de acero porque si no la película se nos va a tres horas entonces es un prodigio de 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 montaje de estructura de guión Brad Bird escribe sus guiones todo pasa por supuesto por el brain trust pero Brad Bird reescribe el guión después si tú ves una película de Brad Bird de animación pues te das cuenta que las tres columnas están con su nombre las tres columnas de de producción ejecutiva de dirección y de guión él entiende muy bien cómo funciona el asunto del estructura de los guiones y entiende muy bien cómo tienen que ir enterando los los actos y los famosos bits los famosos bits de la de la historia entiende qué con sus personajes es otra de las de las reglas de narrativas de Pixar que es entender digamos qué es lo que mueve a tu a tu personaje en este momento no la tengo a la mano pero digamos que la esencia de eso es qué es lo que mueve a tu personaje y por qué esa historia le tiene que pasar a ese personaje y no a cualquier otra persona en este caso en el caso de Ratatouille es una película de personajes es una película donde todos tienen algún tipo de tridimensionalidad tanto el chefcito el gemi como la su chef digamos el interés amoroso pero también los malos y también digamos que el malo final porque está el tipo este el chaparrito el chaparrito que digamos que es más bien es como una persona que interrumpe pero también está el asunto del crítico de cine que pues ya vimos cómo termina ahorita lo vamos a comentar un poquito más pero todos tienen como este desarrollo el crítico de comida es que al final de cuentas es un crítico es una persona que digamos que se gana la vida criticando el trabajo de los como yo de los demás pero bueno maestría mi equibedida maestra en crítica de diseño que nos ibas a contar al respecto no bueno lo que yo iba a decir es que también aunado a pues todo este cuidado de producción que ya nos acaba de introducir muy bien mi querido Adrián pues el riesgo que alguna vez hablamos de estos riesgos que mucho tiempo las temáticas muchas cosas se tomaban un riesgo no les importaba tanto esto de que hiciera tener taquilla y no y qué tal que mejor nos mesuramos aquí el hecho de que sea una rata y una rata de caño en una cocina en una cocina y en convivencia franca con un ser humano o sea para mí fue un riesgo porque yo sí conozco muchísimas sobre todo féminas que no soportan entre ellas mi mamacita santa que dice bueno pero yo un ratón pero ni con o sea no hay manera de que yo lo vea agradable y pues vio ratatulli y dijo está bien en película está bien entonces esta manera ese riesgo también es de entrada ya es algo digno de destacar que no se censuraron bueno mi amada abuelita le tenía tanto aversión a las ratas las odiaba tanto que le caía gordo Mickey Mouse y Jerry te lo juro no soportaba ver a Jerry Tommy Jerry porque ella lo que vio era una rata Mickey Mouse digamos que no tiene un comportamiento ratonil pero Jerry sí o sea Jerry sí es como un ratón metido en una casa entonces sí no lo soportaba entonces ella sí iba del lado de Tom toda la vida sí sí claro y bueno ya lo demás la premisa de que se desarrolla a partir de ahí que ahorita ya nos andará supongo un poquito Emiliano pues ya es también un riesgo en ese sentido porque trata de algo que me parece no es tan tratado o sea digo todos los temas se han tratado pero pero esto que de lo que trata sí es bueno de las varias cosas que trata pues me parece también que tiene cierto grado de riesgo pero que nos dices Emiliano yo coincido el hecho ya es como yo pensaba que después de Cars venía ya la declive y cuando vi el trailer de Ratatouille dije sí o sea que una película sobre una rata en una cocina pues por supuesto que viene el declive o sea claro ya fue Cars vamos para abajo y vas a ver Ratatouille y dices ¿cómo? estos weyes no van a bajar ahora seguimos para arriba eso fue Ratatouille saliendo del cine para mí y lo que mencionas o es un personaje que no puedes hacer o sea ¿cómo vas a hacer empatía con una rata? y y se aventaron ese ese tiro ¿no? es increíble empezar desde ahí pero hay dos cosas que a mí me gustaría como mencionar con respecto a Ratatouille y la primera es antes de la temática la cuestión y su relevancia histórica cuando yo empecé a a trabajar en animación y yo venía yo estudié cine en Cuba y cuando llegué a México no me gustó como el ambiente del cine y empecé a trabajar en publicidad y tuve la súper suerte de encontrarme con gente que había salido del Canal 11 estaba en una casa productora haciendo videoclips y yo me inserté o sea por suerte llegué ahí por pura suerte y de repente dije ¿qué es eso que están haciendo en ese cuartito? no pues filmamos contra green screen y este programa que se llama illustrator y este programa que se llama photoshop que puedes instalar en una laptop este eso lo te llevas a otro programa que puedes instalar en esa misma laptop que se llama after effects y puedes hacer todo esto y yo que nunca había o sea pues en Cuba hacíamos todo todavía con latas ¿no? con con cinta de cine con moviolas editábamos cortábamos pegábamos con diurex yo sabía de hecho las cámaras las tenías que girar tú mismo o sea yo yo sabía para mis adentros que yo estaba negado por la tecnología ¿no? en los noventas en casa de mis papas había una Olivetti 86 que ¿no? o sea como que era muy evidente que la tecnología y yo no nos llevábamos pero para ese momento se abre como este momento llamado Apple para mí y yo creo que para toda mi generación que nos dice tú alejado de la tecnología tenemos algo un nuevo lenguaje para ti un lenguaje fácil entendible no tienes que saber de script no tienes que saber cómo funciona esto no tienes que saber cómo funciona esto para manejarlo es lo que Guillermo García el creador de Pocoyo llama la era del iPod ¿no? porque es como el diseño de estas cosas que tú puedes utilizar sin tener que saber cómo funcionan y eso fue el inicio del milenio y para los que empezamos a producir con esas herramientas y con esas computadoras yo lo llamo la democracia como una revolución que llamo la democratización de la producción porque lo que pasó en ese momento es que yo llegaba a Televisa con mi laptop a Televisa Deportes y a mis 24 años les decía lo que ustedes en todas esas máquinas gigantescas llamadas Smoke y quién sabe qué tantas cosas con 80 personas en todo este departamento hacen yo lo puedo hacer con mi laptop ¿no? y Emiliano hace muy fregón con su laptop llega con su Adobe Suite carraqueado debes haber sido simpaticísimo ahí viene Emiliano no obviamente era como este chamaco ¿no? este pero era parte como de eso era como parte de yo no sé hacer todas estas cosas yo no tengo todos estos recursos pero con mi laptop puedo hacerlo y se los empecé a demostrar y esa es para mí la importancia de de ese momento y lo conecto con Ratatouille por la premisa de anyone can cook lo que para mí significa anyone can cook es ese momento en el que se le da la plataforma a muchísimas personas y esto es una reflexión del crítico ahorita me gustaría hablar del crítico pero Ego que es el crítico de comida al final dice anyone can cook que es la frase del chef gustó no significa que cualquiera una vez más retomando el tema de la de la igualdad no significa que cualquiera pueda cocinar sino que un buen cocinero pueda venir de cualquier lugar y eso es una vez más retomando el tema de la por eso quería yo retomar ahí en ese momento el tema de la igualdad hay un hay un ejercicio muy bonito como de de que hay ocho corredores pero este no me acuerdo cómo es la dinámica que unos empiezan a correr de más adelante que otros entonces obviamente llegan a la meta antes y de lo que se trata como el ejercicio es decir lo único que de lo que se trata de la igualdad es de hacer que todos salgan de la misma línea de eso va no de que no haya unos que salgan antes que otros o más adelante que otros sino que todos podamos salir de la misma línea este y y anyone can cook siento yo que es eso es como tenemos que darle la posibilidad a todos por igual de de tener la la los medios de producción un poco aquí estoy metiéndome en terrenos de Karl Marx pero darle los medios de producción a todos por igual es bellísimo dos siglos después de Marx es como qué tal si le damos los medios de producción a todos y entonces muchísimos muchísimas cosas se van a ver fatal no o sea pues claro pero de repente de ciudad Nezahualcóyotl sale una cosa que dices ¿qué es esto? de Tultitlán de Tultitlán de Cuacalco saludos saludos a los de Tultitlán les voy a encantar este comentario no o sea pero pero es tal cual Ratatú para suavizar el golpe este Pati vivía en Tultitlán sí sí pero yo o sea como que me atrevería a pensar que la gente de Tultitlán va a entender de lo que estamos hablando porque es o sea al final de cuentas este sí existió no sé si ahorita pero tan siquiera en ese entonces existió este esfuerzo por llevar a más manos la posibilidad de hacer las cosas de producir algo eso significaba para mí a los 24 años tener una laptop con Adobe Suite y y agradezco muchísimo que eso eso realmente fue lo que me permitió a mí como hacer cosas que en el otro esquema no en el esquema de la generación anterior hubiera sido imposible tú tenías que formarte en una fila que ya era gigantesca para poder a ver si algún día tenías chance como de tener algo de expresión y aquí era como no quieres tener expresión ten vas dispara y una vez más eso provocó pues o sea la crítica y es como puta es que va a salir muchísima basura y salió muchísima basura pero dentro de eso salía de repente una cosa fenomenal y esto es Ratatouille porque el alma la idea la premisa lo que lo que nació Ratatouille nació no del brain thrust no de las salas de junta no de los animadores no fue una idea así exclusiva de las grandes cúpulas de Pixar sino que surgió de la cosa y de los cocineros de Pixar o sea fue un cocinero en Pixar el que de repente aventó la idea y eso eso logró mantenerse con vida y con esa alma y una vez más es el brain thrust yendo sobre qué es lo que hace a esta premisa tener alma entonces el anyone can cook tiene esa importancia histórica esa relevancia histórica para mí lo hace un texto histórico y la segunda cosa que me gustaría decir con respecto a Ratatouille es lo bello que es la figura del crítico cuando yo estudié tuve una clase de historia del arte y yo nunca entendía como la figura del crítico de los críticos como que la crítica era como esos huevos esas sanguijuelas que está el artista haciendo la chamba ahí voy Patricio Bosques maestra en crítica Emiliano quizás querrías leer lo que diste pero espera yo pensaba yo pensaba acuérdate que te estoy hablando de Emiliano a sus 23 años a sus 23 años pensaba bueno pues estas sanguijuelas que son los críticos no hacen nada el que hace todo es el artista me acuerdo quién es quién es cómo se llama Durkheim 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 ¿no? sí él es el que plantea como este los cuatro puntos cardinales del arte que son si no mal recuerdo el artista el intérpreter la audiencia y el crítico y yo decía ah ok entonces y me acuerdo el maestro de historia de arte que decía ¿qué es arte? y ¿quién decide qué es arte? y me dolió muchísimo en esa clase que nos dijo bueno pues quien decide quién es arte no es el artista y tampoco es la audiencia es el crítico y todos así de ¿qué? no puede ser posible ¿no? y me costó muchos años de hecho o sea me costó que llegar a Ratatouille a explicar perfectamente por qué esto tenía que esto tenía razón eso es Higo ¿no? Higo es es exactamente la la reflexión de por qué es el crítico el que tiene que decidir si esto es o no es comida si esto o no es bello para mí Ratatouille es esa es esa esfuerzo es esa manera del arte voltear y darle su 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 spotlight a los críticos y darles ¿no? su reconocimiento de son ellos son ellos los que son súper importantes para esto y en este momento para mí hay por ejemplo un canal de YouTube creo que YouTube ha funcionado increíble para darles ese espacio a los críticos y hay una crítica de animación un canal que se llama Lindsay Ellis que hace crítica de animación y esta mujer es pero fenomenal ella puede ver y analizar la animación de la manera en que ningún animador podríamos la manera como la estudia como la desmenuza se los recomiendo muchísimo Lindsay Ellis está en YouTube y creo que eso es esa es la importancia de Ratatouille también la figura del crítico y como él al final este hace todo hace que todo adquiera un nivel muchísimo más profundo él es el que hace la reflexión de qué significa en realidad Anyone Can Cook y tiene otra reflexión muy importante que viene a colación de cosas que están escritas más adelante en este libro que es New Needs Friends lo nuevo necesita amigos y eso también me encanta del final que es como pues esto me va a costar mi carrera pero alguien le tiene que ayudar a lo nuevo siempre entonces esa última final ese ese último como tercer acto ese ese moño que envuelve Ratatouille que viene del crítico que está planteado en un primer momento como el villano para mí es gigantesco esa esa última secuencia de Ratatouille es del tamaño y creo que para hilar con la película que viene es del tamaño de la primera secuencia de lo que vino después sí es opa no bueno llega la secuencia con la narrativa literaria pero como en este tiempo trabajan primero dos equipos o tres y van intercambiando para que salga una cada año se les mete otra en medio tengo mi historia un poco se la tienes ahí torcida sí digamos que como bien dice Patty aquí ya están las unidades tenemos algo así como 20 minutitos para terminar entonces voy a tratar de ir un poquito más rápido y yo me conformo con que terminemos con que lleguemos por ahí de Inside Out por ahí de algo así o de Brave o de Brave una cosa así yo yo les propongo que creo que para mí donde termina la era dorada de Pixar es Toy Story 3 entonces igual podemos cubrir ahorita después de Ratatouille seguiría Cars 2 no vamos bien no te puedes porque ya después vienen las megasecuelas y demás pero pues sí digamos que el otro equipo estaba trabajando al mismo tiempo que esto ocurría y mientras tanto la unidad de Andrew Stanton lo recordarán por las películas anteriores como por ejemplo Finding Nemo que forma parte digamos de la plana mayor de Pixar mientras tanto están trabajando en la primera entrega de Ciencia Ficción que es una película interesantísima por lo menos en la primera mitad yo por eso pensé que si va bien encaminado Emiliano por ahí porque la primera mitad de esta película yo la considero una absoluta revolución una absoluta obra maestra es una película donde los protagonistas no son ni humanos ni ratas no son ni siquiera personas vivientes o tal vez sí estoy hablando por supuesto del 2008 WALL-E WALL-E uff qué cosa sí ese primer acto de WALL-E está ahí al lado de el David de Miguel Ángel sí es brutal porque aparte es una película muda toda la primera mitad de WALL-E es una película muda tal cual no está hecha a base de puro montaje está hecha a base de pura además con un personaje que tú tú ya me vas a venir a decir cuál es el rango expresivo de un robot que recoge basura entonces pepenador que es un pepenador él es un pepenador precisamente la pepena claro sí todo se cierra aquí todo está pensado desde un principio sí tú ya me vas a decir cuál es el no tiene piernas WALL-E o sea tiene un par de orugas en las piernas cuál es el rango expresivo de un robot y sin embargo se las ingenian para recetarte algo así como cuarenta y tantos minutos o lo que sea de una de una suite muda de una película muda hecha en base a estímulos a objetos inanimados a una excelente montaje una excelente edición la mejor puesta en escena del mundo es una absoluta obra maestra sí ahora que dices me quiero como empezar a callar para poder abordar más y no explayarme en todo lo que me podría yo explayar de WALL-E pero hay una cosa en cuestión de animación que hace Pixar que es ponérsela lo más difícil que se pueda es como vamos a hacer así lo más difícil que podamos hacer en cuestión de empatía una rata bueno ahora vamos a hacer lo más difícil que podamos en cuestión de expresión un coche no pero más difícil un robot y sin voz siempre es como hay que ponernosla súper difícil y lo logran y lo logran y hay un momento o sea todo ese primer acto es sublime es toda esa expresividad que puede tener construida un robot pero lo que a mí se me hace como de standing ovation de verdad sublime con respecto a WALL-E es una escena que es el momento en el que regresan después de todo el segundo acto y del clímax en donde ellos por fin logran regresar a la tierra spoiler alert con todos los humanos gordos este Eva agarra al inánime cuerpo de WALL-E y va rápidamente a reconstruirlo en su en su como cobachita que tiene con todas las piezas tac 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 pum comercial Apple y entonces WALL-E este no vuelve a tener movimiento y dices lo logró WALL-E está de regreso este este con vida pero él en el momento en el que vuelve a tener movimiento él no tiene movimientos robóticos y entonces dices puta cómo y ¿de qué pasó? no pues sí o sea existen las piezas pero eso no significa que él sea él porque él no es sus piezas ¡ah! ¿qué? puta ¿por qué son? ¿de qué están hablando? están hablando del alma tú no eres tú no eres esto todo esto puede estar funcionando pero tú no eres eso puta ¿por qué están hablando de cosas tan profundas? ok entonces ella Eva se frustra lo toma de la mano y en ese momento cuando voy a llorar en ese momento cuando se quiere soltar él la agarra ella regresa voltean a ver a WALL-E y otra algo pasa con los ojos con el rig de los ojos de WALL-E que nada más es como un chuk y chuk o sea son cosas ¿qué dices puta cómo lo están haciendo? o sea no hay pupilas no hay cejas no hay párpados no es flexible porque porque el rig de Cars es flexible el rig de WALL-E no es flexible exacto o sea en Cars lo habían logrado porque tienen algo que simula una ceja tienen algo que y en WALL-E es que es un lente algo está pasando ahí con un obturador que se está abriendo con nada más el ángulo de los gogles que están haciendo esto y de repente Eva no mames esto es es bellísimo es bellísimo o sea hay algo en los ojos de WALL-E en ese en ese momento que es o sea indescriptible lo que se logra me recuerda muchísimo cuando o sea animación viene de una palabra latina que es anima que significa alma lo que nosotros estamos haciendo es generar alma y ahí lo ves en WALL-E vale madre es el render lo que está pasando con eso que es un modelo son polígonos pero es innegable que tiene alma cómo están haciendo eso cómo están haciendo esa ilusión of life por eso se llama así el libro de Frank Thomas y Oli Johnson claro y en los ojos de WALL-E en esa animación hay algo que me recuerda muchísimo a Pinocho Pinocho es importantísima para los animadores porque es el momento en el que termina la era dorada de la animación tradicional aquí los alumnos de Miriam hay otra vez de Miriam otra vez Pinocho pero de Pinocchio para que suene diferente sí porque me prometieron una pepena para este para hablar de Guillermo el toro pero en Pinocho de 1940 de Walt Disney hay una secuencia súper importante que es la secuencia en donde el honrado Juan que es un zorro se da cuenta que hay un títere que habla y se lo lleva para hacer dinero al teatro y se lo vende a este a Stromboli el gran titiritero y entonces hay esta secuencia súper importante para los animadores de una un personaje que quiere tener alma hecho por alguien que le está dando alma un inception loquísimo que es esta esta secuencia del sin hilos yo me sé mover y Pinocho tiene esta secuencia en donde en donde él tiene este acto con títeres que no están vivos entonces aquí imagínense lo que estamos viendo en Pinocho es un títere está vivo y otro títere se está moviendo y aquí es lo importante no es lo mismo sensación de movimiento no es lo mismo movimiento que alma y eso es importantísimo para los estudiantes de animación tú puedes agarrar y mover las cosas que por ejemplo es lo que hacíamos en imaginantes en imaginantes cuando yo llegué agarrábamos tus ilustraciones y les dábamos una sensación de movimiento pero no les dábamos alma entonces el alma no es movimiento y en el illusion of life se reduce a hay una hay una una cita muy bonita que es como una cosa es motion y otra cosa es emotion y la y la secuencia de Pinocho aborda eso de una manera muy fina los títeres que no tienen vida lo ves en los ojos los ojos de todas esas como chicas este holandesas y rusas que bailan con Pinocho las pupilas están fijas en el centro del ojo en cambio Pinocho su mirada está viva la mirada de Pinocho está viva y es ahí en la mirada en donde ves muy claramente el contraste entre un títere que está vivo y un títere que no está vivo que solamente se está moviendo los ojos de Wally lo hacen pero lo hacen sin pupilas lo hacen sin cejas lo hacen sin párpados pero en ese momento cuando Wally vuelve a ser Wally es gigantesco y según yo no me iba a extender con Wally pero vale mucho la pena esta es la primera película con todo lo que me encanta esta película creo que la primera película en la que yo puedo decir que es un fenómeno que se va a repetir en la película siguiente que yo creo que la película siguiente yo creo que va a ser la última que vamos a explorar me parece estoy bastante satisfecho con lo que hemos visto pero aquí es la primera película que va a ocurrir algo extraño que me interesa mucho más el planteamiento que cuando ya arranca un poco la película creo que la parte que menos me interesa de Wally es la parte que es propiamente una película de aventuras que es cuando digamos cuando están en el espacio cuando se están enfrentando a todo este asunto que se revela el trasunto este de Hal que sale el robot de Stanley Kubrick la inteligencia artificial de 2001 sale aquí no me acuerdo cómo se llama en esta película pero que es Hal o sea tiene hasta el mismo foquito y todo ¿cómo? Otto Otto por el auto de auto que por cierto Hal se llama por IBM porque es es H es la letra que está antes de cada de cada letra de IBM H I A B y M es L LM entonces por eso Hal se llama Hal y justamente la parte que menos me interesa de Wally pero el primer planteamiento donde digamos que están en este mundo posapocalíptico que algo salía muy mal que tuvieron que hacer una cosa que ahorita ya hay quien se lo plantea ahorita que es se me hace que echamos a perder esto mejor vámonos a otro lado que a mí siempre se me ha hecho como dice Neil deGrasse Tyson pues yo creo que siempre va a ser más fácil arreglar lo que tenemos que hacer todo el desbarajuste para irnos a otra parte claro claro o sea eso es el Interstellar sí justamente vámonos a otro lado ya esto no es que ya no espérate espérate no lo que estás diciendo siempre va a ser más fácil arreglar lo que lo que ya está que que irse ahí a tratar de digamos de colonizar otra parte pero en fin esto también se va a repetir en la película que sigue que también creo que también tiene uno de los mejores primeros 30 minutos de la de la de la animación en el 2009 otra vez regresa a Pic Doctor lo recordaré de 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 obras mestas como Monsters Inc regresa y nos da una película que a mí lo que más me gusta de ella es su diseño de producción la manera como están elaborados y relaborados los personajes y estoy hablando por supuesto de ahora sí del 2009 Up que otra vez en México no le pusieron arriba creo que le pusieron Up una aventura en en algo no aquí sí los traductores una aventura de altura algo así sí así el globero la venganza del globero un globero suelto en 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 los amazonas un síntoma de que ahora sí las cosas estaban como saliéndose de control no la traducción de repente haciendo una casa con globos sí claro sí bueno Up por supuesto toda la primera parte si ya hemos hablado de películas que a lo mejor le hablan de esos layo a los adultos pues no pues ya ya se quitan totalmente las caretas y te dicen básicamente si tú eres un niño sí le vas a entender la película sí vas a disfrutar la película pero no vas a entender el trasfondo de la película hasta que digamos ya llegues a cierta edad y sepas qué es exactamente lo que está pasando con con Carl se llama el globero sí verdad Carl sí Carl sepas qué es exactamente lo que está pasando con él por qué está tan triste por qué está tan enojado y y entiendes las repercusiones que de todo lo que ocurre en la primera parte de la de la película porque es algo a lo que cualquier humano que haya tenga la fortuna de llegar a cierta edad pues ha enfrentado alguna vez en su en su vida y está reflejado en esas esos cinco minutitos de que todo el mundo menciona ese montaje con la con la banda sonora donde vamos viendo cómo va creciendo cómo van compartiendo sus vidas este Carl con su con su esposa lo que va pasando después cómo la vida se interpone siempre las obligaciones se interponen siempre entre lo que tú quieres hacer entre lo que te sientes impulsado a hacer por por este por felicidad se interpone lo que tienes que hacer por obligación o sea todo ese tipo de premisas reflejadas en esos cinco minutitos diez minutitos que dura el el famoso montaje y pues bueno todo el fastidio que se que se deja ver en toda la primera parte de la de la película sí qué grande no una cosa como en la vida no puedes hacer lo que tú quieres hacer porque hay cosas que tienes que hacer y eso te lleva a ese momento climático en donde Carl ya llegó ya llegó al lugar al que tenía que llegar y está completamente derrotado pero cuando agarra el álbum de las cosas que voy a hacer de Eli y lo empieza a ver se da cuenta que las aventuras que según él él creía que ella no había podido tener sí las pudo tener y era todo lo que él creía que se tenía que hacer y que les había obstaculizado lo que en verdad quería hacer entonces también una cosa que dices o sea esos primeros para mí Op tiene como esos primeros quince minutos que es la historia el montaje de la de la vida de ellos dos juntos después viene como una película muy sí ¿no? como con cosas chistosas y muy buen diseño como una cosa que siento yo que no amarra tan fuerte pero después viene como este momento final en donde hay dos cosas como en guionismo aquí perfectas el setup y el payoff ¿no? es como me contaste toda esta historia increíble al principio y cuando me la tenías que explicar por qué me contaste todo esto me pegaste con todo ¿no? ese momento es sublime y creo que en ese sentido Op logra contar lo que Cars quería contar pero pero Op sí lo logra ¿no? que es como esta cuestión de sí o sea de lo que se trataba era de lo de 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 lo que de lo que vives no de lo que está allá ¿no? lo que decíamos de la vida no es no tiene un destino sino que creo que quien lo puso mejor fue John Lennon ¿no? Life is what happens to you while you're busy making other plans la vida es lo que te sucede mientras estás pensando en tus planes y eso es Op Op es un día voy a llegar ahí y voy a estar en ese lugar y voy a ser feliz y cuando llegas es pues no 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 eres feliz no la felicidad no te diste cuenta que era todo lo que estabas viviendo sí todo lo que viviste es también como una cosa súper bonita Op en ese sentido sí que tiene el segundo acto que como dices creo yo también que es el menos interesante que es cuando cuando es básicamente una película de aventuras ¿no? que es cuando van a pues cuando están en el Amazonas cuando digamos el malo exacto de todo este rollo que hay una relación ahí muy cercana con lo que le pasa a Wally ¿no? ese segundo acto de Wally y ese segundo acto de Op son como ah sí es como una aventura como algo palomero pero no es pero no están al nivel del primero y del tercer acto sí justamente digamos que ocurren todas estas cosas gente colgada gente a punto de morir en Op por ejemplo ocurre el asunto del malvado que se hace más bien del bueno que se vuelve malvado que también ya lo habíamos visto en Toy Story 3 aquí siento que ya no sorprende a nadie es como para sorpresa de nadie sin embargo pues como dices el payoff de la película es magistral y yo sí quiero tomar un momento para hablar sobre los nuevos retos técnicos de esta película ¿no? porque sí de verdad es una imagen es una imagen no son técnicos son más bien artísticos porque en la animación como en pocas cosas lo artístico es técnico y lo técnico es artístico digamos que son está muy entrelazada una cosa con la otra y tiene que ver con la narrativa ¿no? pero simplemente la imagen esta fundamental de la casa siendo levantada por los globos sobre el cielo azul el tipo de casa que esa es una imagen pues bellísima es onírica prácticamente es imposible a todas luces no se puede levantar una casa con globos de helio sería totalmente irracional la cantidad de helio que se necesita pero es una imagen que es muy bella de ver y el asunto de los diseños de los personajes también como car al ser una persona muy cuadrada en su actuar como efectivamente él es todo cuadrado funciona muy bien con su personalidad y con la famosa silueta reconocible que siempre vemos ahí se empiezan a reflejar un poco también de cierto realismo que a mí se me hace que es un acierto en este caso empiezan a recurrir a cosas más icónicas que van a ser cosas que van a perder después desgraciadamente justamente estaba viendo apenas Onward y entregas más recientes y te das cuenta que tratan como de regresar a este rollo un poco más realista y lo que ocurre en efecto es que empiezan a entibiar a los personajes empiezan a entibiar las figuraciones de los personajes hasta que se empiezan a convertir más genéricos aquí si de veras tú puedes ver como icónicamente cada personaje tiene su función y tiene una silueta reconocible y un esquema de color reconocible etcétera y es precisamente porque le tiran más a eso que tratar de representar la realidad como tal si totalmente yo creo que la conversación está como cerrando hacia el lugar donde tiene que cerrar que es como todo esta maquinaria de contar historias de Pixar se fue apagando pero no se apaga con Up se apaga con Toy Story 3 Toy Story 3 Toy Story 3 es la que la que dice sí aquí aquí esto es lo que teníamos que decir esto es lo que teníamos que decir muchas gracias no los vamos a olvidar o sea para mí eso es como creo que me gustaría es como hacer ese ese cierre porque es en Toy Story 3 en donde se termina lo que tenía que decir Pixar porque es lo que tenía que decir la neta John Lasseter cuando comenzamos el primer podcast Pixar 1 hablamos como de la historia de Pixar y hablamos muchísimo de John Lasseter y como todo estaba montado sobre su proyecto que era The Brave Little Toaster la tostadora valiente y la tostadora valiente es Toy Story 1 Toy Story 2 y Toy Story 3 sobre todo como esa unión entre Toy Story 1 y Toy Story 3 Toy Story o sea esa esa premisa que es la tostadora valiente se cierra con Toy Story 3 y que es todo su proyecto lo que él como ser humano vino a decir este mundo era eso y todo todo el ciclo de Pixar se cierra con Toy Story 3 porque es exactamente esta ves esa misma esa misma escena de los en ese entonces electrodomésticos que van al basurero y que están a punto de morir en el basurero y él logra en el 2010 ese momento lo logra en uno de los momentos más hermosos también de la animación cuando ellos están resbalándose hacia el horno todos y y es me parece que es vos el que voltea a ver a Woody y le dice 17 17 no este y y ellos dicen no o sea vamos para rescatarlos no llega la garra y los rescata ellos logran salvarse y regresar con Andy pero aquí viene la cosa la gran tragedia desde Toy Story 2 es que los niños crecen y la gran tragedia que le puede suceder a un juguete como lo comentamos en ese primer Pixar es que los juguetes no los juguetes no pueden crecer los juguetes se tienen que quedar y caer en el olvido de los niños pero lo que hace ahí Toy Story 3 es decir no Andy regala sus juguetes a otra niña es perfecto es el cierre perfecto porque lo que te están diciendo es los niños se van la infancia termina como nos han dicho todas las películas y nos dijeron todas las películas de Disney pero la infancia no termina o sea la infancia de cada uno de nosotros llegó a su fin pero la infancia ¿no? mientras el hombre siga siendo bueno la humanidad siga siendo humanidad la inocencia va a seguir existiendo o sea y esto es lo que decía Walt Disney con respecto cuando le preguntaban ¿cuál es tu demographic? que es lo que primero que te pregunta cualquier pinche productor ¿cuál es tu target? ¿cuál es tu audiencia? y la respuesta de Disney era deliciosa es como yo le hablo a todos los niños perdón yo no le hablo a un nicho de niños en específico yo le hablo al niño en todo ser humano yo evoco la inocencia que está en el corazón de todo ser humano eso es a quien yo le hablo y eso es lo que ellos descubrieron con Toy Story 3 que por más que tengamos seis años o noventa y seis años hay un niño interno la inocencia no se muere no se va y eso es ellos pasando de mano pero no no quedándose en esa sensación que te da el pinocho de Guillermo del Toro que vive para siempre desgraciadamente no 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 Woody Boss todos ellos viven para siempre pero no es una tragedia es una comedia y ese cierre de Toy Story 3 por eso a mi punto de vista siempre se lo va a poner al frente al cierre de Pinocho de Guillermo del Toro y con el niño interno nos vamos ha sido una total delicia hacer este episodio yo creo que ha sido de mis favoritos este ciclo de Pixar Pixar 1 y Pixar 2 ha sido una total delicia nos hemos dado un viaje enorme a través de las películas clásicas de Pixar nos faltaron algunas creo yo que con lo que hemos dicho ya podemos decir que está zanjado el tema de momento pues porque ya viene digamos películas que a lo mejor pues ya no están en este mismo nivel faltan algunas muy buenas falta este Coco falta etcétera pero pues si quería hablar de esta trifecta de 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 Ratatouille y con con cuál es la que está ahí en medio de Obratatouille igual y sí gracias y pues bueno estoy contentísimo con cómo resultó todo queremos agradecerle infinitamente al enormísimo animador 3D 2D 8D todos los D's que hay en el mundo el enorme Emiliano Topete por desgracia no pudimos tener la presencia de Jerry Cotera este parece que tenía ahí un compromiso le mandamos un saludete desde aquí te seguimos queriendo Jerry no importa lo que lo que hagas nos debes dos ahora nos debes dos pepenas no importa que prefieras otras personas que nosotros ya saben cosas de trabajo y además pues bueno vámonos por ti vámonos gracias Emiliano un honor nuevamente muchísimas gracias a ustedes y para la gente que está en tu casita nos vemos en la siguiente pepena adiós ya quedó gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!